Con el objetivo de impulsar la llamada Ruta de los Cenotes en el municipio de Puerto Morelos, las autoridades municipales trabajan en mejorar la imagen de este corredor, empezando por remodelar la entrada y proponer un parador fotográfico que contará con un presupuesto de 2.100.000 pesos, integrando la colaboración de Ixcaret, Selvática y desarrolladora ITM. Contando también con el apoyo del Club de Polo El Rey, Cenote Sian Khan y el vivero Blue Green. Dicho proyecto tendrá como elemento principal una ceiba, haciendo alusión al árbol sagrado maya. Y a un costado del lugar se quiere poner una lona informativa con datos interesantes de los cenotes, que ya se encuentran en funcionamiento en esta ruta. La obra comenzaría el 20 de septiembre y culminaría el 11 de octubre de este año. La obra comenzaría el 20 de octubre de este año.